Una prueba de que la amistad es más importante que el dinero. Los protagonistas de la serie de comedia The Big Bang Theory redujeron sus salarios para que a dos compañeras se les aumente considerablemente las ganancias por capítulo. Mientras que los cinco actores originales de la serie, Sheldon, Leonard, Penny, Rash y Howard, ganaban un millón de dólares por episodio, sus colegas que hacen los papeles de Amy, la polémica novia de Sheldon, y Bernadette, la esposa de Howard, solo llegaban a 200 mil dólares por cada estreno. Por eso, ambas estaban en la duda de firmar un contrato por dos años más con la Warner Bros. Así, las estrellas de la serie en un gesto de solidaridad decidieron recortar sus millonarios salarios para que sus compañeras reciban el merecido aumento de sueldo y continúen en la serie Amy y Bernadette. Si este acuerdo sigue adelante, las actrices se acercarían a los 500 mil dólares por capítulo. ¿Qué opinas? Para La Nación, soy Daniela Espinosa.